Hola que tal amigos como estan? Te saluda una vez mas Christian Roger En este video tutorial les voy a enseñar como posicionar en los buscadores Nuestro articulo o alguna entrada que nosotros hayamos hecho Se ha visto hoy en dia que hay mucha gente que tiene pagina web o blog Pero con poquisimas visitas Pensando en esto hice este video Espero que les ayude de esa manera para que usted pueda generar trafico O ganar mucha visita y llevarlo hacia su pagina web o blog Perfecto, lo que tenemos que hacer es obviamente abrir un navegador En este caso estoy utilizando Mozilla Ya estamos en google en esta barra de direcciones Vamos a escribir la siguiente dirección www.pingler.com Pingler.com Y le damos enter para que la busque Y practicamente nos va a aparecer estos enlaces Nos vamos a la primera Y lo vamos a dar click Y nos va a llevar a la pagina oficial de Pingler Donde ahí vamos a hacer O vamos a pegar No las direcciones Y el titulo de nuestra pagina Como nos indica por este lado Que pegamos el titulo Y el url De nuestro blog A ver Nos vamos a nuestro blog En este caso este es mi blog Que me voy pues aquí A la entrada que hice Importancia Vamos a copiar importancia El internet en la sociedad actual Control C Vamos a pingler Y tenemos que copiarla aquí Abajo dice url Tenemos que copiarla Obviamente el url de nuestro blog Nos vamos a la parte superior Lo copiamos Control C Y lo pegamos por este lado Ahora bien Nos indica que seleccionemos Algunas categorías Que se acomoden A la entrada Que acabamos de hacer Como yo Mi blog esta Enfocado en lo que es Marketing por internet Y todo ello Simplemente lo que tengo que hacer Es seleccionar Una o dos categorías En este caso La selecciono A ver Lo que es Internet online Marketing Ya usted la ve Que categoría Va relacionado a su Al título Que acaba de Publicarla Ahora bien Nos pide pues También que digitemos El siguiente texto En este caso Esto de aquí Tenemos que pegarla Tal como está Una vez que le haya digitado Este texto Simplemente le das Donde dice Pink ¿Y para qué esto? Esto es para que Pinkler Informe O avise a los buscadores Que acabamos de publicar Una entrada Y justamente para hacer Eso tenemos que dar Pink Y esperemos que se cargue La página Como puede notar Está procesándose Y esperemos que se procese Por completo Y pues nos pueda Ya dar La confirmación De lo que nosotros Acabamos de De hacerlo ¿Ok? Esperemos un momento Que se cargue Perfecto Como usted puede notar Prácticamente ya nos ha Cargado todos los resultados Necesarios Que lo tenemos Por este lado Cuando vamos aquí Obviamente nos aparece Todos Y donde realmente Se ha completado ¿Ok? Los resultados Ya están dadas Dice resultados Ok Y prácticamente Esto ha sido todo Ahora bien Ya esta página Pinkler.com Ya se encarga de avisar A los buscadores Que acabamos de publicar Alguna entrada Incluso aquí Ya nos confirma Pink El procesamiento Está completado Perfecto amigos Espero que este video Les ayude Y pues no te olvides De suscribirte A mi canal Dale un like Comenta Y comparte Con tus amigos ¿Ok? Mi nombre es Christian Roger Espero ayudarlas Y conmigo será Hasta la próxima ¿Ok? ¿Ok? ¿Ok?